En este día especial de tu casamiento te quiero homenajear Muchas felicidades y prosperidad en tu nuevo hogar Los corazones de nudo en este día se unirán Y con esta alabaza en este día especial te quiero felicitar Y con esta alabaza en este día especial te quiero felicitar Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Te haré ayuda y doña para él Que siempre esté unido y con alegría sirviendo al Señor Que permanezca siempre en amor y paz en sus corazones y en su hogar Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Donde haré ayuda y doña para él Que siempre sea unido y con alegría sirviendo al Señor Que permanezca siempre en amor y paz en sus corazones y en su hogar Que siempre sea unido y con alegría sirviendo al Señor En este día especial de tu casamiento te quiero homenajear Muchas felicidades y prosperidad en tu nuevo hogar Dos corazones en uno en este día se unirán Y con esta alabanza en este día especial te quiero felicitar Y con esta alabanza en este día especial te quiero felicitar Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Donde haré ayuda y doña para él Que siempre sea unido y con alegría sirviendo al Señor Que permanezca siempre en amor y paz en sus corazones y en su hogar Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Donde haré ayuda y doña para él Que siempre sea unido y con alegría sirviendo al Señor Que permanezca siempre en amor y paz en sus corazones y en su hogar Por llegar a una fecha tan esperada de tu casamiento Quiero desearte con mucho amor y cariño Muchas bendiciones del Señor en su nuevo hogar Y que el amor verdadero permanezca siempre en los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video